¡Suscríbete al canal! ¡La paso primero, boluda! Amigo, la pasé de una forma muy clean. Bueno, termino esta partida y reinicio la compu, conecto la otra gráfica y me fijo a ver si me lo tira bien. No, de vuelta nada, aquí te trabajo bien. A ver si no crashea. No, pero imagínate que no crashea este jueguito de mierda, boludo, título del día. Boluda, la meganazi más clean que vas a ver en tu vida. Ay, amigo. Sayo, enfocá el 1886. Ay, pobrecito. Uh, pintó de conocerte ahí abajo, eh. ¿Qué están haciendo? 7AM en un boliche. Me mata porque cuando se agarran, se agarran como del cuello, viste como re... Re kinky. Le gusta la kinky nasty. Un huacacho tropical. Este que está acá. El del medio. Si. Un huacacho tropical. A ver, te muestro mi huacacho. Uh, mi amigo de blu. Mira el mague que me comieron en el mar. ¿Cuántos somos? ¿Somos 29 en un Néstor en bloque, boludo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La re venía la de Rafa, coja. Es un quilombo este. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es el placer. Esto por Gil y por agarrarme. Te gane la batalla, ¿no? Se cayó, boludo. No, guarda que se cierra en el medio. Uy, lo recagué a uno Al boxeador lo recagué Uy, el mono, chao No, ¿cómo se afó el mono? Nada, no se afó El mono sí, boludo, se cayó un tucán Va un guacamayo De la zona Un guacamayo joyado Uy, el mono, chao Uy, lo recagué Acaba de ripear uno Se cayó en una banda Es que acá caben más la gente que se toquea Que otra cosa, boludo Sí, porque te caes, ¿no? Porque sos un pente y le erras a la barra Y te quedás, saltás tres horas antes Porque tenés una placa de video de mierda Y un internet por antena Y te trabaste abajo de la barra Y caíste, boludo Éramos 29, boludo Y eran 16 O porque perdés una ranked Porque una paloma te hizo nido Arriba de la antena de internet ¿Cómo te pasaba eso, boludo? Sí, amigo, por eso lo dije No se acorde de un streamer Reconocido mundialmente Sí, man, boludo ¿Cómo pasé de jugar en cierra de la ventana con 128k? Seguime, seguime, Sallo Seguime, Sallo, mira No, no, para ti Estaba atrás Fue como que me hizo ¿Cómo cayó? ¿Siempre para acá? Ahora no Estoy agarrando porque no es por ahí, boludo Falta uno más para adelante Y ahora tres para la derecha Mira, ahora es el cuatro Y ahora son tres para la... Ahí uno más acá Y otro más Otro más, sí Esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Uno más, uno más Uno más Y acá es para acá Ay, como me están agarrando No, espera ¿Qué? Voy de acá, entonces Están los dos vibrando, boludo Me te cagaron ¿Qué? Ahí se termina, no sirve ni nada Eso es el camino Perdón, te quise agarrar Fue de acá ¿Estás loco, Sallo? No Bueno, perdimos Todo bien, todo bien No, yo no Yo pasé, yo pasé Sallo, no te mandes tan cabeza, boludo Es que te emocioné Me toquí, boludo Me toquí con toda la gente que había y... No, pero Sallo se mandó, boludo Como el Diego cuando Encuentra un azú y un poquito de azúcar Es que lo vi muy claro No sé, yo te vi bastante oscuro No estaba tan claro Uy, majareta Uy, alguien me tremea Sallo Oh, Sallo primero, por favor No, yo no puedo Oh, vos también Ay, no puedo, no puedo Ah, no llegué, no llegué, perdón ¿Vos le estás viendo, Sallo? Uh-huh Calate, eh Quiero que veas como se juega una mascarita Amigo estrellido ¿Qué me pasa? ¿Estoy enfermo en la cabeza? Bueno No estoy enfermo, boludo Ah, boludo Que la gané re easy ¿Qué animal que soy, boludo? Soy una bestia, queroro Queroro, ¿dónde estás? Te estoy yendo a buscar, amigo ¿Cuánto tenés? ¿495.000 coronas? Yo acabo de ganar dos, boludo En cuatro partidas ¿Cuánto tenés?